Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy les traigo un haul. Este haul no es tan masivo porque nada más en sí son tres tiendas. Que es la de SheInside, que ya se hizo SheIn, Runway y aparte Charles Ross. Charles Ross me volví loca y apenas ayer fui por todo mi mega paquete en casa de Ross y ahorita lo van a ver. Y la verdad yo me he vuelto fan de la página de SheIn y Runway porque la calidad de las prendas son... O sea, no tiene ni idea de lo súper bien. Todo lo que me llega me encanta. Entonces para no hacer el video tan largo, porque luego me dicen, está bien largo y son bien poquitas cositas. Entonces vamos a empezar. Y lo primero que les voy a mostrar es esto de SheIn que traigo puesto. Que es una blusita la verdad muy sencillita, pero la calidad es muy 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 buena. Y esta falda de aquí que la verdad tiene como que transparentito, muy levecito nada más aquí para no andar enseñando de más. Es los colores que se están usando en esta temporada. La verdad me fascina, me quedó súper bien. Para referencia, esta es talla M. La blusa es... creo que no tiene como que medidas, es para todos. Entonces tiene muy bonita la tela. No sé si a lo mejor se aprecie. Es esa como que tipo peludita. No sé cómo decirlo, no peludita, pero que se siente muy rico. Bueno, creo que todas las prendas que pedí, casi todas, porque habrá sus excepciones, son para ese tipo ya de otoño. Hoy por fin empezamos otoño. Bueno, ustedes van a ver esto el jueves, que ya va a ser 24, pero yo estoy grabando el 23. Pero bueno, pedí también de SheIn, perdón, estoy acostumbrada a decir SheInSide. SheInSide, es este como blazercito tipo estampado más o menos Burberry. La verdad me gustó mucho. Digo, obviamente no es el color del original, pero se parece muchísimo y trae como color vino. Tengo un trauma con el vino y ese tipo de colores. Aparte que son excelentes para esta temporada y se ve súper, súper bonito. Y por último pedí este vestido que es muy parecido al otro que vieron que había pedido para mi mamá y que no lo sé, uno no se haya quedado a nadie, pero resulta que a Rosy después le quedó. Entonces yo pedí algo muy, muy parecido, pero un poquito más corto y a lo mejor un poquito más... No sé, el vestido también está moderno, pero está como que más, como que salir, como que acá, popó. Y este es como que, pues no sé, para lo mejor un bautizo o una despedida. La verdad que no sería como para una despedida de soltera o algo así de mis amigas. Tiene aquí como que transparencias y trae esto. Esto me quedó un poquitito grande, pero nada que se pueda arreglar súper fácil. Y esto fue todo por la tienda SheInSide. De Ronwee pedí cinco cositas, que fue este blazercito con encajito aquí en las manguitas, como que en los hombros. Se ve muy bueno, me hago bolas. Se ve súper bonito. ¿Por qué me estoy haciendo bolas? Creo que mi mamá se lo puso y lo dejó... Ah, no. Yo lo estaba poniendo al revés. Ok. Es manga tres cuartos. Digo, no queda con esto. El que les enseñé sí quedaba como un outfit completo. Y este me lo remango un poquito porque siento que... No sé si a lo mejor era para todo el brazo, pero a mí me queda corto. Y se ve bachís. Otra de las cosas que pedí en Ronwee fue este saco rojo. Así como que súper para Navidad. La verdad es que me gustó muchísimo porque no es corto. Yo tengo un saco rojo, pero me queda como que bien cortito, como que por aquí. Y se ve súper bonito. Este lo pedí creo en talla S o creo que también era un talla, la verdad. No me acuerdo. Pero me quedó súper bien a la medida. Mi mamá también se ve como que mega encantada con este. Porque está muy bonito. La verdad yo lo usaría como que abierto. Y se ve muy elegante, muy... No sé, esto lo puedo usar como que para salir el fin de semana cuando haga ya más frío. Ya frío, ven a mí. Y se ve muy bonito. Otra de las cosas fue este como suetercito, sudadera. Que es en color muy básico, que es gris o no sé, me enredé. Este está así como que súper grandecito, pero yo amo a las cosas gigantescas. Porque con unos leggings y una blusa pegadita se ve súper padre. Ya me dio el calor aquí. Bueno. Y tiene aquí como borreguito. No sé si alcancen a ver. Se ve como borreguito. Y también tiene sus bolsitas en tipo borreguito. La verdad me gustó muchísimo también. Todo lo que me llevó me gustó. Entonces estoy como que súper mega encantada. Porque ya le encontré un uso específico. Ya me vi con unos leggings, unas botas que quiero que vean las botas que acabo de pedir. Y con esto se va a ver súper, súper bien. Tengo aquí a, ¿quién me aplauda? Otra de las cosas que pedí fue este tipo crop top. Que de enfrente viene un poquito más corto que atrás. En color vino. Estoy obsesionada en este momento con este color. Que es como tejidito. La verdad, de charlot, vi de estos. Estaban carísimos. Y este, la verdad, no me costó casi nada caro. Entonces yo estaba muy, muy emocionada. Me quedó a la perfección. Ahorita se los muestro al final del video. Y me gustó mucho, 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 mucho. Apenitas para... Y por último de Ronwee pedí este suéter básico en color gris. Pero aquí la diferencia es que, ¡bam! Por atrás tiene como un tejidito. Así como que muy padre. Se ve muy bonito por atrás. El cual me está haciendo reír. Pero bueno, entonces más... Entonces este suéter queda muy bien. Con alguna falda, a lo mejor si lo quieres usar para salir. Y que no se vea tan básico. Una falda como que negra de cuero. Ya me vi también. Y con las fotos que les voy a enseñar. Queda... Así que se ve muy, muy bonito. Y por último, mi super caja. Quiero que vean. Aquí adentro trae cuatro pares de zapatos. De Charlotte Bruce. Y me encantan, me encantan. Claro que estoy enojada. Porque pedí unos en color vino. Y ya no hay para poder pedirlos otra vez. Y me llegaron en negro. Así que hay opción en negro. Así que tengan cuidado si les pasa eso. Porque... O sea, no puedo creerlo. Es una... O sea, una tienda. Que todo mundo tiene acceso a ella. Y en internet están. Entonces que me haya llegado algo que no sea el color que yo pedí. Es como que... Pero bueno, me los medí, me los quedé y me gustan. El primer par de zapatos. Son estos que la verdad están muy monos. No sé ni dónde poner otra cosa. Me gustaron mucho. A lo mejor y no para este temporada. Bueno, todavía quedan como que para otoño. Pero yo quería ya desde hace mucho un zapato de este estilo. Y como que tiene plataforma. Son muy, muy, muy cómodos. Y me gustaron muchísimo. Digo, aparte de que me gustaron alrededor de $25 cada par. Entonces para mí fue como que... O sea, me agarré como loca. El siguiente par de zapatos fue estos básicos como estiletos. Que de este lado tiene así como que más abajo. Cae un poquito más que de este. Queda como que abierto. Y tiene esto de aquí que es como una pulserita que te hace ver como que los chamorros un poquito más gorditos. Súper guau. Entonces me encantan porque el color es como que crudo, como que nude. Entonces quedan perfectos también para esta temporada. Unos pantalones así como que entubaditos. O una... No, se ven súper, súper bonitos. Ahora, estas botas de aquí había en guindo. No las pedí porque pedí las otras en guindo. Pero están muy bonitas. Son las clásicas botitas así que se ven como que medias. Dice Juan como que dan quietas. Pero la verdad, con un buen outfit quedan perfecto. Ya me vi también yo como que con leggings o con faldas. Abajo como que unas medias como que medias transparentosas. Algo como que con un suéter vino o un saco. O por ejemplo mi crop top que es vino. Ya hice como que mil cosas en mi cabeza. Por eso yo quería estas y aparte las guindas. Ahí viene el tramo. Estas botas son las que iban a venir en color vino. Gracias Charlotte Roos por arruinarme mis outfits que tenía aquí. Y mandarme las negras. Pensaba, como les dije, devolverlas. Porque estaba un poco molesta. Pero a la hora de medirlas también me gustaron. Y aunque Juan no le gustan del todo. Porque dice que parezco como que Malin Manson. La verdad, con un buen outfit. Así como que más chic. Entre que lo grunge. No sé, se va a ver perfecto. Si quieren que les haga un video como que de mis outfits de invierno. Que traigo como que más, perdón. De invierno no, de otoño. Entonces déjenmelo aquí en sus comentarios. Para que yo también les pueda hacer este tipo de outfits. Y bueno, esto fue todo por el post del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, yo estoy muy, muy encantada con todo. No dejo de mover las manos. Pero es que todo, todo, todo me gustó. Excepto el detalle de las botas. Pero bueno, como quieran me gustaron. Entonces, si les gustó el video, no olviden darle like. No olviden suscribirse aquí en el botoncito de abajo. Y dejarme sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Cuálidad? Y al rato. Este. Bye.